Hola buenas a todos, aquí estamos con FIFA 21 otra vez nos toca jugar con el Alcorcón estamos en el modo manager y nos enfrentamos al Mallorca que está el tercero si le ganamos se la fastidiamos vamos a ir a la sala de prensa a ver que hay que decir porque es un partido importante vamos a luchar hasta la final porque siempre hago victoria si no lo consigo, al menos lo habremos intentado vamos a ir a la sala de prensa no vemos un día de esto bueno, pues vamos al lío vamos al lío hoy tenemos que fijarnos en este hombre que no contento con un hat-trick en su último partido marcó un golito más de propina en apenas unos instantes comenzará una batalla que nadie debería perderse hola, no soy Vito Niso ni mucho menos pero me gustaría que el partido de hoy fuera un escándalo de fútbol como siempre un placer narrarle el partido junto con Paco González partido emocionante ojalá se encuentre interesante ahí vemos el Alcortón que tendrá delante al Mallorca hola Manolo, hola todos estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción y con suerte goles que es lo que todos queremos así que que empiece ya la jugada puede estar ahí ya, para el primero gol tempranero para revolucionar el partido el primero es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar que arrancada vez como el fútbol es para valiente y tanto, aparte de calidad ha demostrado atrevimiento y convicción a tope como debe de ser abre el marcador con este tanto 1-0 bueno, bueno la manera de pasarla malamente en serio ha fallado eso vale oh 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 coreano mínimo pasó como Pedro por su casa que mal defendió interviene bien el partero puede seguir avanzando va a enviar un centro sobre el área ojito que le corta en el pase y puede contragolpear que bien la defensa como recupera el esférico ahí acaba la posición ojito de la posición y bueno tiene mucho terreno libre por delante fenomenal remañando esa pelota Y malos Ya, vaya atrayazo Vaya atrayazo, tío Corta en la pelota Ruiz de Galarreta No, métela Buena colocación para salvar Ese cabezazo Yo voy Venga, pues mira Parecía que no, pero sí Vamos a ganar Buena entrada Qué mala suerte Vaya zarpa tiene ese tío Consiguen recuperar el cuero Fallo en el marcaje El defensa ha estado previdencial Pero todavía tienen que defender el córner Saca el córner Y balón al área Centro despejado Y pasa el peligro Al término del encuentro Para daros un capricho Justo lo que quería Con espacio para el centro Le ha pegado tan fuerte Paco Que lo ha sacado por la banda contraria Pues sí No han llegado a ser lo que yo quería Pero bueno Si la salva Sevilla Todavía está jugando Madre mía Ojo que hay opciones de contraataque Esa jugada podría llevar peligro Eso sí que es lanzarse por todos Y conseguirlo Implacable es el disparo Y la contra Las dos cosas Hermano Que se la ha comido Y ya está Hemos visto remontadas épicas A lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta El minuto en el que estamos Vamos a sacar el chaval ya ¿No? Yo creo No me deja que juegue Vale Me ha dicho que podía jugar ya Y ahora no puede La defensa debería ir pensando En despejar No fallo de nuevo Un ataque ha funcionado Balón arriba Puede haber peligro Balón dividido Y encierro de nadie Tivo Ojito que le corta en el pas Y puede contragolpear Menuda autopista En esa banda Centro directo al área El pase era peligroso Pero no ha fallado A la hora de atajar Sisco Voy en acción Evitando el peligro Otra vez, tío Fema Raillo Salva Sevilla Corta el ataque Y se lleva la pelota Es avance Puede ser peligroso Sisco Regalan el balón Pierden la posesión Atención que miro A los asistentes ¿Cuánto amplía? Pues un minutito El encuentro Construye El equipo local Lo celebra Una victoria muy importante En primer lugar Muchas gracias Por dedicar parte De su tiempo A contestar Estas preguntas Bueno Un juego fenomenal La racha Mantiene en la racha Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir No ve qué le pasa a ese ahora A ver No ve qué pasa a ese ahora Si, ya está buenísimo No, no, no No, no No, no Voy a ir Me toca con el español Lelelelelele A ver Lo que vamos a hacer antes Es Lo que era ese Pero este no era para echarlo Yo creo que sí Quiera para echarlo Pero bueno Si tenemos Al arriba Al Zabali También Yo creo que este Para echarlo Creo, eh Pero bueno No, no No, no Ah, entonces para que quiere un salario ni nada, si se va, es que las cosas, los fallos del juego. No se va, es que las cosas, los fallos del juego. No, vamos a hacer un contrato nuevo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Important. Claro, ¿cómo no va a estar satisfecho el chorro? Vamos a ver si acepta, este tiene siete años con nosotros, va a decir que no seguro. No, no, no quiero ampliar el contrato. Pues no, va a ser de... Cinco millones es perfecto. Qué pesada nota tocar el huevo, tío. Bien, ya hemos aceptado dos cosas. Vale. Vamos a ver qué dice. Voy a ganar el doble. Claro, no, no, jodido, me va a estar satisfecho. Vamos a ver. 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 No queda ampliar tampoco. Vamos a ver. 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 Oh Hostia, este está cedido Y yo pero este es muy bueno, tío Este es el lado de bueno, tío ... ... ¿Qué es lo que está pasando? 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 No, de momento no, este no, juegamos a este y al portero ya, y ya se ha acabado por ver. A menos que se lesione. Queda un año, eh. Uff. Siete millones del euro. Es uno de los mejores del equipo. Bueno, está pesado. El salario. No, va a subir el doble del salario. No, va a subir. No, va a subir. No, va a subir. No, va a subir. No, va a subir este. Ay, qué pesadilla. Bueno, pues este y el portero ya está. Ya no hacemos más. Qué opción se va a alargar el vídeo. Tela. No. 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 ¿Qué pasa? Me subimos tres años más, ya ve lo que dice Lo sabía Yo viejo, no me toquen los cojones, viejo Bueno, bueno, pues lo aceptamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver el salario Cinco mil pa' más Le vamos a ofrecer Verbo, ¿esto? No Ok, cada vez sale más gente Vale, esto está bien Vale, esto está bien Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer este también Yo de paso Bueno, vale, vale Bueno, vale, vale Vale Vale. Perfecto. No me importa. Sin problema. No me importa. 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 No. 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 No.